Recuerde que estamos en este momento a través de TV Quisqueya, desde Nueva York para toda la zona triestatal en Optimum 1096 en Nueva York, New Jersey y Connecticut, y a través de Diselatino 812 para todos los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, en República Dominicana a través de Vega TV, Canal 48, Claro, Canal 52, Altice, en Puerto Plata, TV Plata, cubriendo toda la zona, y entonces desde Navarrete, Telecaribe, pero este programa también se ve en Baní FM, en todo lo que es la provincia de Peravia, y en San Juan de la Maguana. Así que compartir una vez más con ustedes, es la primera entrada, como siempre se la doy, no me gusta decir ni buenas noches, ni buenos días, porque ustedes siempre están con nosotros. Hoy estamos en la Vega, y antes de presentar a la persona que va a conducir el programa, si ustedes escuchan un nombre, no es que vamos a hablar con un emperador, pero por lo menos tiene un nombre, sus dos primeros nombres de un concepto histórico romano, solo lo cambia el Abreu, pero de eso hablaremos, y vamos a darle de inmediato la entrada. Sonia, qué bueno compartir contigo. Gracias, Luciano, feliz de estar aquí, compartir sobre todo este pequeño encuentro, y desearte lo mejor en todo este recorrido que estás haciendo por la República Dominicana. Qué bueno que todos los dominicanos que nos siguen a través de todas las frecuencias que he transmitido tu programa ahora, Luciano, que siempre lo sigo, me encanta. Y nosotros, feliz de recibirte en nuestro país, de poder llevar todas estas incidencias, y sobre todo que los veganos y los que no son veganos y dominicanos, conozcan la historia de todas las cosas que nosotros tenemos aquí en nuestro país. Así que, bienvenido a ti, feliz de estar aquí contigo, Luciano, y nada, pues, contentísima. Y lo más importante de hacer la presentación a nuestro entrevistado, que, wow, cuánta historia, porque de generación en generación, la familia, desde el abuelo, al papá, al hijo. Así es. O sea, que algo que me llamó mucho la atención del entrevistado que tenemos es el que lo hace por vocación, por amor, y por eso veo que funciona tan bien. Así que yo te voy a permitir que sea tú que haga la presentación. O sea, usted era jefa aquí ahora en Ahora, Luciano. Gracias. Señores, es un honor para nosotros recibir a un hombre muy trabajador que viene de una familia que tiene una gran data en la historia de la Vega y del país. Una familia de servicio por vocación, una familia que, aparte de tener grandes empresas que tienen impacto no solo en la República Dominicana, sino también en los Estados Unidos, es un hombre que deja mucho que decir porque maneja un gran equipo de servicio en la provincia de la Vega y es quien coordina esta gran labor que realizan los bomberos, el cuerpo de bomberos de la provincia de la Vega. Este hombre hace honor en el día de hoy para estar con ustedes y con nosotros en Ahora, Luciano. Bienvenido, ingeniero César Arturo Abreu, como el nombre de su padre. Es un honor para nosotros recibirte. Gracias a ustedes, a ti, por hacer este viaje que para muchos dominicanos hasta imaginario puede ser y crearle también los sueños que una vez ellos tuvieron al irse a Estados Unidos, que también tú, con estos reportajes, le creas ahora nuevos sueños de poder venir aquí. Así es. Nosotros estamos sirviendo, devolviendo a la ciudadanía de la Vega y a otros municipios y ciudades con nuestro servicio dentro de lo que es cuerpo de bomberos. Como jefe tengo unos 11 años. Pero yo quisiera, y qué bueno, pero yo quiero hablar primero del antecedente familiar. Correcto. Yo quiero que ese público te conecte de inmediato los antecedentes históricos de la familia. Correcto. ¿Cómo eso ha pasado de generación a generación? Así iba. Mira, Luciano, nosotros, primero te voy a decir que mi abuelo, don Francisco Abreu, oriundo de la ciudad de Jarabacoa, en el año 1953, como jefe de los bomberos, fue el primero en ocupar la estación general donde ustedes van a ir a hacer el turismo interno. Esa estación era llamada una fortaleza que se construyó cuando, para los fines de un hospital. Y en la primera invasión de los marines americanos en el 16, se tomó como el fuerte. Ya para 1953, mi abuelo, como jefe de bomberos, se muda de lo que es el mercado público, donde ellos tenían una casita ahí, a esa estación que era bastante grande porque solamente había un camión. Luego, pues, mi tío duró unos 43 años llegando al rango, Luis Francisco Abreu, Luichi, llegando al rango más alto de la investidura de lo que es los bomberos en este país, de general. General, tú sabes que los generales todos son por decretos presidenciales. Aquí internamente un alcalde puede llevarte hasta coronel, pero ya lo de general lo hace presidente y ejecutivo. Perfecto. Nosotros, pues, imagínate, mi padre como jefe de bomberos de voluntarios, con una compañía constructora, con nosotros pequeños, ¿dónde tú crees que no hacían los cumpleaños? ¿Y vestidos y uniformados de qué? De bomberos. De bomberos. Desde la edad primaria mía, de los 3, 4, 5 años, todos nuestros cumpleaños y todo era uniformado de bomberos y encima de los camiones de los bomberos. Pero eso es un dato muy importante, muy especial dentro de la familia. Ahí, agrégale a eso, existían bomberitos porque anteriormente esta institución creaba como condición de que en algunas de las ciudades del país pues tenían bomberitos, o sea, lo ayudaban a identificar. Los bomberitos en ese momento éramos los hijos de los que eran bomberos. Correcto. Pero no éramos una institución creada que ya sí fue creada y fue formalizada por mi tío en el año 1991. Oh, pero bien. Y ahí se formó lo que son el cuerpo de bomberitos, que más luego derivó ese mismo primer grupo en lo que es el cuerpo juvenil. Y el cuerpo juvenil lo preparamos para futuros bomberos porque ya entra de la categoría de 14 a 18 años. Entonces, tenía el abuelo, el abuelo bombero. Correcto. El tío bombero. Correcto. Tu padre, bombero. También bombero. Y me toca a mí, en este momento, como mi profesión de ingeniero civil, pues sacar, dar, devolver a la sociedad. Cada vez que tú sacas y das a la sociedad, tú recibes el doble. Y eso es bueno que la gente lo entienda de una vez. O sea, no buscando, como ustedes se refirieron, una condescendencia o una propina. No. Dar de corazón, entregar un servicio. Hemos trabajado de la mano con las iglesias. Y me refiero a las iglesias porque trabajamos con la cristiana, con la evangélica, con la bautista, con los testigos de Jehová. Todos en los bomberos caben. Y también trabajamos con los no creyentes. Pero le damos seis meses para que crean. Qué bueno. Sí. No, es importante eso, ¿eh? Claro. Qué bueno. César, me gustaría compartir contigo y saber cómo está estructurado el cuerpo de bomberos. Tú sabes que nosotros vemos desde muy niño, yo soy una bombera frustrada, ¿eh? Yo me quemé en todos los exámenes. Yo intenté, pero no pude. Y yo siempre como que quería saber más de lo que era el cuerpo de bomberos ya a modo interno. Sí. ¿Cómo está estructurado? Porque yo soy amante, por ejemplo, de algo que tienen los bomberos. Y dicho sea de paso, lo quiero decir ahora para que no se me quede. Sí. Y es ese famoso grupo que hace la alborada. Sí. ¿Cómo está formada esa banda de los bomberos? Todos son bomberos. Y nosotros disfrutamos mucho de ese himno, que es un himno emblemático para nosotros los veganos. Pero todos los que forman parte son bomberos. ¿Cómo está estructurado los departamentos, cada área? Mira, la banda de músicos de La Vega se formó y se constituyó dentro del cuerpo de bomberos de La Vega. Eran bomberos, practicaban en sus horas libres, y ellos decidieron comenzar, porque eran diferentes instrumentos, a formar una banda, la cual terminó siendo la banda hoy municipal de La Vega. ¿Ves? Esa banda municipal de La Vega ha crecido y ha desarrollado otros músicos que ya han formado parte de orquestas históricas de La Vega. Por eso nosotros nos sentimos orgullosos hoy de tener una de las mejores bandas municipales que tiene República Dominicana, que está formada ya por dos o tres bomberos y en su mayoría ya por músicos profesionales. Además, escúchame, asumo, y corríganme porque conoce la idiosincrasia de los bomberos del país, asumo que ustedes fueron, si no los pioneros o los segundos, en que no sean los mismos bomberos que formen una banda musical. O sea, porque en otras partes lo creaba la banda municipal solo independiente a los bomberos. Así es. Háblame de eso. Fuimos la primera en crear la banda municipal desde los bomberos. Sí. El uniforme que usaban ellos era el uniforme de los bomberos. De los bomberos. Salían siempre y practicaban con nosotros todos los jueves en la noche. Y ya, como son municipales, hacen una práctica en el parque. En la Glorieta. En el Parque Duarte. En el Parque Duarte. Y ya se ha internacionalizado los bomberos. Pero fíjate si es tan importante esa banda que en la semana aniversario de los bomberos que se celebra el segundo domingo de marzo a nivel nacional, nosotros le tenemos un día especial para la banda de músicos que van allá, tocan, hacen alarde de sus... Esa era el volado. Es del alborado. Sí. Oye, es que es nuestro himno, de verdad, en la vega. Y por eso yo le decía, Conchale, nace de aquí, nace de los bomberos, son todos bomberos. Despierta el alma. Tiene una gran historia realmente, pero luego ver que estos jóvenes también se han profesionalizado en el área de tocar estos instrumentos hasta llegar a niveles muy importantes y formando parte de bandas nacionales. Si ustedes se dan cuenta, nosotros no estamos haciendo en sí una entrevista, sino el objetivo es hacer un coloquio, un conversatorio para que ustedes puedan entender. A ver, nosotros llevamos las entrevistas en sí. Me gusta más esto, lo que estamos haciendo, el coloquio. Es como si estuviéramos tomándonos un vinito, un cafecito y íbamos conversando. Así es. Sonia, te hablaba de la estructura de los bomberos. La estructura nuestra es una estructura, como en el país entero, que dependemos de la ley 176-07, donde el municipio, donde el alcalde es quien rige, vamos a decir así, la máxima autoridad. Luego, vengo yo, que soy el, como dicen en Estados Unidos, el chief, y luego hay un organigrama donde viene el subcomandante, vienen los tres ejecutivos de las tres guardias, y fuimos los primeros en implementar en el país el sistema americano de trabajo. ¿Cómo así? Te explico. Los bomberos, al yo entrar, yo vengo de Estados Unidos, que como te dije anteriormente, viajo dos y tres veces al año. Es americano. Soy americano, nacionalizado dominicano, con mi cédula. ¿Qué no? Porque ya iba yo a sacarlo dominicano. Claro, claro. Sí, pero la ventaja que tenemos es eso. Entonces, ¿cuál es la ventaja que me ha dado el asunto de ser americano? Bueno, yo he ido a prepararme como bombero a la Universidad de Texas A&M, que es una de las mejores universidades del mundo en cuestiones de bomberos. He estado en Miami, he estado en Nueva York, he conocido La Roca, como le dicen allá a la academia de Estados Unidos, y también formo parte de lo que es una fundación que se llama Angel Swing, de parte de los bomberos americanos. Todos son americanos y somos dos latinos. Una dominicana, que precisamente es vegana, que está como bombera en Carolina del Norte, y las otras partes, que son los otros americanos, que están en New Jersey, están en Plainfield, North Plainfield, Persan Boy, etc. Y tenemos una fundación con la cual en 11 años, que yo tengo como jefe, hemos ayudado a muchos cuerpos de bomberos a tener mangueras, a tener equipamiento, casco, bota, todo eso. Y tú vas a ver, inclusive, que mi oficina de los bomberos está llena de barricas que nos mandan la gente nuestra de lo que es la fundación Angel Wing. Y yo creo que a veces ustedes aportan a otros... Nosotros contribuimos con todos los cuerpos de bomberos del país que necesiten una manguera, un pistón. ¿Tú sabes cuánto, por ejemplo, cuesta una manguera aquí? Casi 10 mil pesos. Una manguera. De 50 pies. Muchas veces carecen de eso. Ah, no. Porque es bueno que lo explique y que los amigos en República Dominicana lo sepan. Bueno, yo sé que para ti es chocante y lo hace por vocación, porque allá en los Estados Unidos el bombero es la principalía de todo. Entonces, cuando tú llegas aquí, wow. Mira, es tanto así... Hay un respeto por ese uniforme y por el trabajo que realizan. Las veces que he ido a Estados Unidos... Ser un bombero allá, en los Estados Unidos, yo soy doctora lo he explicado ahora, es más que ser policía. Así es. Nosotros, las veces que yo he ido allá a hacer servicio, porque he tenido la oportunidad de hacer servicio como bombero en Estados Unidos, en Plainfield, New Jersey, con el que era jefe, que se llamaba Frank T. Will, Carton Crowley, que era el batallon chief. Y yo iba dos y tres veces anual y me pasaba con ellos una semana haciendo servicio. En Plainfield, New Jersey, no había una comunidad latina. Y cuando yo me acercaba a esos fuegos, todas las personas que salían eran ya latinas. Y decían, mira... ¿Sabes el inglés? Tú sabes... Entonces, nadie en el cuerpo bombero de Plainfield hablaba español. Español, por eso te preguntaban, ¿sabes el inglés? Entonces, a mí me decían, segundo piso... Y digo yo, ¿a dónde? Dicen, ah, pues, ¿sabes el inglés? Pero es que te estaba diciendo, segundo piso, pensabas que estabas hablando inglés. Exacto. No, no, blanquito. Hacía un esfuerzo. Es blanquito, parece gringo. Entonces, siempre me acuerdo de una anécdota de que fuimos a un edificio y ya cuando llegamos con el camión, yo llegaba en la jipeta del chief con él y entonces venían bajando dos señoras y decía una, tú ves, eso que está pasando hoy pasó hace un mes en el apartamento 5, en el piso donde Pedro cocina, que siempre deja de estufa prendida. Yo lo oigo y le digo al jefe, mándenlo bombero al piso 5 en el apartamento donde un señor que se llama Pedro. Fueron derechito ahí, en la cocina estaba quemándose el arroz que él había puesto ahí. Y los bomberos vienen y le dicen al jefe, jefe, ¿y cómo usted sabía que era eso? Digo, la ventaja de saber español. Y el inglés. Y tener a César aquí acompañándonos en esta hora porque son anécdotas que siempre he vivido cada vez que voy a Estados Unidos y el trato sí, es un trato distinguido, es un trato diferente, servicial con la comunidad. Fíjate que los bomberos no somos una institución de represión, sino que somos una institución de ayuda, más que todo. Entonces, eso nos ayuda. Ayuda y servicio puro. Así es. Correcto. Entonces, en estos 11 años, y vuelvo, insisto, porque nosotros no hemos pasado estos 11 años preparando el cuerpo de bomberos a un nivel tal que La Vega, hoy por hoy, sin temor a equivocarme, está dentro de lo que son los mejores cuatro cuerpos de bomberos de las ciudades de este país. Y lo puedo decir con orgullo porque tenemos equipamiento, tenemos el personal adiestrado y certificado por los bomberos americanos que vienen todos los años. La verdad es que vuelvo ahí porque a regreso, yo quisiera que ustedes nos explique a Sonia y a mí y al pueblo, tanto aquí en República Dominicana como en los Estados Unidos, recordándoles que estamos transmitiendo desde La Vega, República Dominicana, en este momento, cómo se dio esas emociones, esa contradicción, ingeniero, bombero, empresario, bombero. Y cómo ha sido posible que los diferentes alcaldes no se le haya metido la política en la cabeza. Vamos a hacer una pausa de este conversatorio para dar paso a los comerciales. Siempre en televisión yo oyo decir, vamos a la pausa comercial, porque si hacemos una pausa, entonces no estamos pasando nada. Entonces, hacemos la pausa de los comentarios y damos paso a los comerciales. Cuando vengo del trabajo, vengo contento y tranquilo, porque me he alimentado con salami un campesino. ¿Y qué, chachona? ¿Dónde va esa princesa que mi corazón despierta? Ay, yo te siedo, este bus va mejor que yo. ¿Cómo así, chiquindola? Salí del trabajo y voy sin rumbo. Necesito escaparme de la rutina. Pero qué rico, mami. Deja eso ahí. Zibao Meat Product, tradición de calidad. Mmm, pero qué rico este este maíz caqueado. Y saber que la bichuela lleva cazabe, azúcar y pasa, y todo tiene un sabor dominicano. Pero no como este maíz caqueado, y es que pronto vamos a tener un pedacito de quisqueya aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Me está hablando del festival gastronómico? Definitivamente, el 24 y 25 de julio, tendremos el primer festival gastronómico internacional dominicano aquí en la ciudad de Nueva York. Será realizado en el Tremont Park, en el Bronx. Un festival como quien hace la bichuela con dulce, que sabe a dominicano. Con toda la sabrosura de quisqueya. Cámara de Comercio Dominicana en Nueva York. La pandemia nos dio un duro golpe. Aún así, salimos adelante. Con el regreso a la cotidianidad, recordemos que aprendimos a vivir sin prisa. A valorar el tiempo entre amigos, y a nunca perder ese lazo que nos une a casa. Porque no sabemos si habrá un mañana o un después. Aprendimos que Dios está entre nosotros, y no entre muros de concreto. Descubrimos que los verdaderos héroes no usan capas ni amuletos. Simplemente son hombres y mujeres de carne y hueso. Recordamos los remedios de la abuela para levantar las defensas. Ahora que las amenazas del COVID se disipan, el futuro nos sonríe y nos llena de esperanzas. Debemos seguir cuidándonos y nunca bajar la guardia. Juan Gil Nelson Cruz y Zibao Meet presentan los Premios Primavera 2021, segunda edición. Martes y 6 de agosto, desde las 7 de la noche, en el escenario de los grandes. El patrón Night Club. Premios Primavera 2021, segunda edición. Transmisión en vivo por varios canales y por todas las plataformas digitales. Dirección musical, Dionisio Fortunato. Una producción de Darío Colomé. Manejar en la ciudad de Nueva York no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. La iniciativa Visión Cero quiere recordarle que reducir la velocidad y girar lentamente puede salvar vidas. Manejar no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. Variedad Alta calidad Customer Service Expertos en ventas por encargo Servicio personalizado PH Brothers Servicio y calidad es nuestra prioridad Cuando yo llegué a este país, la gente se volvió loca conmigo. Me llevaban a los desayunos, a los lunches, a la cena, a los BBQ. Y en Cibao Me, seguimos innovando, creando productos de máxima calidad. Que es nuestra manera de decirte, gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo. ¡Gracias! Cibao Me, seguimos aquí, señores, en este coloquio, compartir desde la ciudad de la Vega, República Dominicana, en Ahora Luciano, aquí, señores, en TV, compartiendo con el ingeniero César Arturo, quien es el jefe de los bomberos de la provincia de la Vega. Una institución emblemática para todos los veganos y dominicanos que estamos erradicados en el mundo. Luciano, tú déjate una pregunta muy importante en el aire, una pregunta que deja mucho que decir, porque de verdad nosotros como dominicanos sabemos que la influencia política puede permear cualquier institución. Y esto así no ha pasado en los bomberos de la provincia de la Vega. Dígalo usted, ingeniero. Pero ingeniero, comencemos, Sonia, la contradicción de vida. Pero tú dijiste que no iba a hablar más. Tú dejaste esa pregunta. La contradicción de vida para ir a la universidad y ser bombero. ¿Cómo llega a ser bombero? Vamos a hablar, me ha hablado de todo el mundo, pero vamos a hablar de yo. Habla de ingeniero. Sí. Mira, inclusive, mi esposa hoy, ya tenemos 24 años de casado con tres niños. Tres niños, no, tres hombres ya. Son niños para uno siempre. Sí, para uno siempre serán niños. Los muchachones. Cuando yo iba enamorado, a donde mi esposa, yo salía a las 10 de la noche, porque allá la suegra comenzaba a cerrar la habitación. Había horario. Y yo, pues, muchacho, al fin, estudiando, siendo bombero, entonces me colaba, porque ella vivía en la lotería. Ok. Y antes de pasar para mi casa, que es de este lado, como decimos. Es una paradita técnica. Exacto, es como pasar de Yonkers, Bronx, Manhattan, tú tienes que pasar a un puente. Sí, 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 siempre. Ya tú sabes que está en un condado cuando pasa un puente. Exactamente. Yo tenía que pasar un puente. Sí. Pero me metí en los bomberos y duraba hasta las 12 de la noche ahí con los muchachos. Y así interactuaba. Ella sabía ya, desde que yo tenía amores con ella, de que yo tenía esa vocación. Inrum, inrum. O sea, eso no se discutía. Y tanto es así que tenemos 24 años de casado y yo me levanto a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, cada vez que hay un incidente y ella nada más me dice que Dios te cuide. Siempre está pendiente cuando el fuego del mercado público de La Vega, que fue un día de las madres. Así es. Por eso me acuerdo hoy. Y fue un día donde nos levantamos a las 3 de la mañana y a las 3 de la tarde del Día de las Madres terminamos de sofocar el incendio. Y yo me acuerdo que mi señora se presentó y me llevó desayuno. Y después le dije a ella, te tengo una encomienda. Por favor, consíganme comida y desayuno a todos los bomberos. Y ella tuvo que asumir el papel, el papel de la madre de todos los bomberos. Todos los bomberos. Y ese día compramos lo que llamamos aquí los rápidos. Los famosos rápidos. Los famosos rápidos que son una especie de sándwich. Una prueba hoy, eso, Luciano. Son una especie de sándwich. Hay que llevarme, compañera. Con una verdurita adentro. Sí, y una especie como de chimichurri. Sí, sí, sí. Es más o menos lo mismo. Y ella se me apareció con esta funda y todos los muchachos comimos ese día de las madres con la manguera debajo del brazo, trabajando. Entonces, de parte mía, ya mi familia, mis hijos, todos saben, el servicio, la entrega que tenemos todos. Yo, mi papá, mi hermano, todos somos bomberos. Entonces, es muy fácil para el que quiere hacer una cosa, el descubrir qué en realidad tú quieres. Decía un amigo mío que si a ti te gusta tanto lo que haces, como tu programa, Luciano, que tú eres enfermo con eso, tú no trabajas. Tú lo que haces es divertirte. Divertir, disfrutar. Y así es, Sonia, que ha trabajado incansablemente. Oye, que la hice salir de todo su negocio. Sí, sí, incansablemente. Y de una forma decente, porque todo lo que amamos, lo mimamos, lo cuidamos. Y así es lo que yo he hecho en los bomberos. Y es tanto así que cuando yo tomé las riendas con un grupo de amigos, yo llevé mi gente. Porque no es lo mismo trabajar con un impuesto que con una persona amiga. Y yo llego con mis amigos a los bomberos. Y mis amigos, como decía Duarte, cuando formó la Trinitaria, ustedes son mis amigos. Y Jesucristo, cuando se reunió con sus apóstoles, le decía, mis hermanos, mis amigos. O la famosa pregunta de Winston Churchill cuando ganó. ¿Con quién va a gobernar? ¿Con los intelectuales, con lo inteligente? Le digo, con mis amigos. Con mis amigos. Con mis amigos. Esa es la mejor decisión. Y ese ha sido el éxito de los bomberos. No soy yo. Es quienes me rodean y quienes vemos la misma visión y el mismo punto de futuro. Esa visión que usted tiene del mismo futuro, lo lleva a entender realmente qué son el cuerpo de los bomberos. Y más por la experiencia y los estudios que ha cursado fuera de aquí de la República Dominicana. Pero, ¿cómo comprende a los alcaldes que nada más piensan en política y hasta desconocen lo que es un cuerpo de bomberos? ¿Y cómo lidiar con esto? ¿Qué ellos creen que el cuerpo soña de bomberos, excúsenme el término, por un término dominicano, el achú? Sí, así es. Mira, es, como tú dices, una creencia. Es el origen, se vino degradando ya desde Trujillo. Se vino viendo a los bomberos y se visualizaba, como tú dices, el achú. Entonces, todavía hay alcaldes que piensan que los bomberos son servidores de él y no de la comunidad. Entonces, ahí empieza la primera diferencia. Yo asumí y le dije al primer alcalde, que se llama Alexis Pérez, que me dio la oportunidad, y la segunda oportunidad me la da Kevin Cruz, que hoy él es alcalde y hoy es presidente de FEDOMU, de la Federación Dominicana de Municipios. Cuando me acercaba a él, yo le decía, lo único que yo quiero es una independencia política en los bomberos. Y gracias a Dios, los bomberos hoy tenemos una independencia tal que son peledeístas, son perremeístas, son reformistas de los rezagados. Sí, no lo son. Sí. Entonces, tenemos una variante. No como el colegón de Bonau. No, 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 no. Ok, con su amigo. Una variante política interna, de la cual nosotros, por respeto mutuo, no nos hablamos de política. No. Los bomberos no hablamos de política. Los bomberos, hablamos de bomberos, ni siquiera de religión. Es que no hay mucho tiempo tampoco. ¿Tú sabes por qué? Porque además una casa no tiene colores. No. Ni tiene religión. Exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque si yo soy de un partido y tú eres de otro, de que nos vemos la cara en los bomberos, comenzamos a sacarnos los trapitos. Sí. Entonces, no es así. Nosotros debemos estar unificados en el criterio del servicio y llevando de la mano el desarrollo, la implementación de las nuevas técnicas de los bomberos. Así es. Y la implementación para que nuestro servicio mejore en tiempo de respuesta a nuestros ciudadanos. César, tú hablas de que nuestros servicios mejoren. Y nosotros en la República Dominicana estamos ya desde hace dos años experimentando lo que es el servicio del 911. Correcto. Y los diferentes roles que ya ha tenido que asumir las diferentes instituciones de servicio, como es la Cruz Roja Dominicana, como es lo que es la defensa civil y tenemos el rol ya también de los bomberos. ¿Cómo definen estos roles dentro de estas instituciones de servicio? Excelente pregunta. Luciano Tubuca, una contraparte muy profesional. Muy profesional. Esa es una de las mejores preguntas. Yo te felicito. Que aquí hay muchos comunicadores que deben favores, por eso somos agradecidos. No lo mencionan. Mira, ese 911, nosotros con la ilusión, y más yo, que tú sabes, Luciano y Sonia, que vengo con el sentido americano del servicio y la formación, eso es, esa era la universidad de nosotros. Yo quiero que aquí se forme el 911. Trabajamos para que eso se formara. Así es. Implementamos reglamento hasta en obras públicas, que es el reglamento R032. Se implementó la NFPA. Señores, la rueda está inventada. Vamos a inventar la rueda. No, vamos a copiar lo bueno de lo que es la National Fire Protection Association, y vamos a traducirlo, y vamos a dominicanizarlo, y vamos a ponerle un ching de concón, y de habichuelo, y de arroz, y vamos a ponerlo. Y vamos a motorizarlo. Exactamente. Se aprobó. Y cuando se creó el 911, nosotros nos reunimos todos, los cuerpos de bomberos, y creamos lo que era ya la Unión Nacional de Bomberos, para entonces tener representatividad ante el 911. Los roles, como tú dices, se definieron, que eso hacía mucha falta. Claro. Cuerpos de bomberos. Fuego. Rescate. Y rescate me refiero a todo tipo de rescate. Acuático, personas atrapadas en vehículos, personas en montaña, perdidos, etc. Y los accidentes, entonces, ahora lo maneja Salud Pública con la Cruz Roja, integrado a la Cruz Roja en los municipios. Sistema de cámara, monitoreo, seguimiento, entonces, a través del 911, con un sistema muy moderno, excelente, y con un sistema de comunicación nacional, donde nosotros ya tenemos una voz. Claro. Y tenemos una forma de cómo exigir. Yo iba a los fuegos antes, y yo era el que tenía que cuidar el camión. Ya no. Ya no. A través del sistema de comunicación, yo pido una unidad de la policía que nos refuerce. Ahí va la policía. Si es en la autopista, ahí está la MOCP, los guardias. Y así nos cuidamos la espalda, uno con el otro, y cada quien tiene, lo que tú dices, ese rol específico. Y nosotros seguimos haciendo las investigaciones de incendios, conjuntamente con la Policía Nacional, y muy importante, se crea, a través de lo que es el Ministerio de Industria y Comercio, lo que es los seguimientos de certificación e inspectoría. ¿Cómo fueron las dependencias? De las estaciones de combustible, escuelas y colegios, estilo Estados Unidos. Y yo me alegré mucho con eso. Ahora, ¿cuáles han sido las fallas? Porque tenemos pros y contras. Son mejores las luces, son más brillantes las luces que en la oscuridad a veces que no encontramos. A veces, al no tener la experiencia basta que tú puedes adquirir, y ahí viene el punto político. La política cambia muchas veces, las cabezas institucionales. Entonces queremos venir a inventar. Esas cabezas cambian los esquemas establecidos, protocolos. Vamos a hacerlo antes así, ahora lo vamos a hacer así, pero nosotros... Versión a la institucionalidad. Sí, nosotros tratamos de reorientar a esas personas, y gracias a Dios, ahora mismo en el 911 está el general Mota, que es una persona que ha sabido, de alguna manera u otra, intercambiar ideas con nosotros, y ir aprendiendo también, porque él aprende y nosotros aprendemos. También con el COE, que es una institución nacional, que en caso ya de un evento, como un huracán, terremoto, inundación repentina, etc., pues también nos fusionamos. Pero el 911 ha sido una bendición. Creo que no hemos sabido valorar en su justo dimensión lo que es el 911, la inversión que están haciendo los gobiernos, porque empezamos con Danilo Medina y ahora estamos con Luis Abinader, y ese 911 no se puede perder y no se puede jugar a la política con el 911, ni con los bomberos. Momento, en un segundo, el momento más alegre que tú has tenido en tu vida familiar y en los bomberos. Mira, es una combinación. Bueno, mis momentos alegres con mi familia son diarios. Yo disfruto mi familia. Disfruto cada éxito que un hijo mío tiene, que mi señora tiene, que mi hija tiene. Yo tengo un hijo mayor que se llama César Arturo Abreu, igual que yo. Caramba, eh. Se gradúa dentro de un mes de ingeniero civil. Cuando él me dijo, papi, yo voy a estudiar ingeniería civil, yo le pregunté, le hice una sola pregunta ahí. Yo le dije, ¿y en qué he influenciado yo para que tú tomes esa decisión? Y él me dijo, no, en nada, en una decisión propia. Digo, va bien, hágalo. Claro. Tengo el segundo que ahora quiere estudiar en Estados Unidos, porque él quiere especializarse en lo que es la tecnología de las apps y de los desarrollos tecnológicos. Ese va bien. Ese fueron muy bien. Entonces ya ellos tienen toda su ciudadanía, son americanos, por ende, como yo nací allá, ya le hice sus... Ya están heredando. Qué bueno. Y la niña mía, que es una artista de lo que es el TikTok, de lo que es lo que se mueve a través de un celular. Claro, lo que le gusta a la juventud. Y en su página, en su plataforma, entonces ella quiere ser diseñadora o asuntos de video. Mi señora, que es arquitecta, pues hace sus trabajos independientes y los celebramos juntos. La familia hay que celebrarla día a día. Y en los bomberos, creo que cosas que nos han causado gran satisfacción. Y mira lo que te voy a decir es, cuando yo por la radio a las 3 de la mañana oigo, jefe, misión cumplida. Wow. Que yo no tenga que ir. Que yo sienta la satisfacción de que yo tenga un grupo de personas que ya saben trabajar, que ya saben darle respuesta a la ciudadanía con la misma intención que yo se la doy. Cuando me llama una persona y me dice, ingeniero, yo conseguí el número suyo de los bomberos, pues yo simplemente lo estoy llamando porque usted no me conoce, para darle la gracia, porque esos bomberos se manifestaron de una forma increíble. Yo creía que ellos me, cuando llevaban a mi esposo en la camilla, era como si llevaran a un hijo de ellos. Cuidado, le pongan a ti, que no se caigan, y yo quiero darle la gracia. Esas son satisfacciones que no tienen precio. ¿Cuál es el momento más triste? ¿Ese momento en que te sintiste impotente, que lloraste, que diste Dios? ¿Cuál es el momento? El momento más triste, y yo digo que es cuando el bombero no cumple con su trabajo y lo dejamos en un 50%, aunque hayamos tenido éxito sofocando un incendio, cuando perdemos una vida. No importa quién sea, no importa que sea creyente o no creyente, blanco o negro, o amarillo, porque ya tenemos muchos chinos. Pero cuando perdemos a una persona en la lucha, sentimos que el trabajo nos duele. Y más aún, que tuvimos, hemos tenido dos experiencias de muertes de bomberos en acción. Y eso acaba con la integridad moral del bombero, acaba con algo interno. Y esos son los momentos más difíciles que hemos enfrentado. Hemos salido a reducir, hemos salido adelante, hemos trabajado para que entonces, esos momentos tristes, los momentos que perdemos a una persona porque no pudimos llegar a tiempo, o ya estaba muerta cuando llegamos, por ejemplo, a un accidente que tuvimos en el día de ayer en Bonao, ya la persona había fallecido. Decirle a la familia, comunicarle a la familia que esa persona ha fallecido, identificarlo, es muy difícil. ¿Se ha tocado finalmente llorar con alguien, a una persona pobre, que se le haya quemado la casa, que no tiene nada, y que usted ha tenido que ver ese rostro llorando, con hijos en las manos? Nosotros tuvimos, más que llorar con una persona pobre, como tú dices, llorar con un hermano bombero. Nosotros tuvimos un caso de la familia Mendoza. El hijo, más pequeño, bombero, vino de los bomberitos, pasó por la Guardia Juvenil, se hizo bombero, enfermo con los bomberos. Willy pasó por los bomberitos, fue a la Guardia Juvenil y se hizo bombero. Manolo, su papá, chofer de, entró conmigo en el año 87, y el hijo menor de él, que estaba estudiando en la universidad, que nosotros le dábamos el permiso y todo, tuvo un accidente fatal. Nosotros, el mismo padre fue en el camión a rescatarlo, sin saber que era su hijo. Oye bien, a mí me llaman inmediatamente y me dicen, vaya al centro médico, que tenemos un bombero caído, muy grave. Y cuando yo llego, encuentro la familia entera, que son bomberos todos. Los dos hermanos, su papá, de toda una vida, conmigo, crecieron conmigo ahí. Los dos niños eran, o son como si fueran hijos míos. Y yo tenía que manifestarle que yo entré, yo le dije, no entren a la sala, yo voy a entrar por ustedes. Y yo ver a los médicos y a las enfermeras, luchar por salvarle la vida a ese bombero, el menor de los tres. Eso le rompió el arma a la vega, a los bomberos. ¿Qué consternó realmente a la provincia? Consternó a la vega. Todavía estamos luchando en los tribunales, porque no fue una pura casualidad de un simple accidente. Y fue en una zona residencial. Y fue, exacto. Entonces él se dirigía a su trabajo, a un trabajo secundario que él tenía. Y tuvo un accidente lamentable y falleció. Y yo llegar a la familia y transmitirle ese mensaje, y llorar con ellos, y enterrarlo, velarlo. Entonces, todavía no hay palabra para nosotros poder explicar el dolor que sentimos. Y todavía lo sentimos. Hermano, gracias. Nosotros, Sonia y yo, vamos a hacer ahora recorridos por los bomberos, ¿verdad, Sonia? Así es. Vamos a conocer todas las instalaciones, vamos a ver cómo está compuesto esa institución, ya de modo interno. Y ver cómo opera ese gran equipo que tú bien, pues, nos comentas, que la gente sepa, que aquí en la vega hay una institución que trabaja con mucha vocación, con mucho respeto a los ciudadanos, pero sobre todo que está bien equipada, bien formada, y que da respuesta oportuna a cada necesidad para la que es llamada. Nosotros contentos por compartir todo esto con todos tus televidentes, nuestros televidentes, nuestros dominicanos aquí y allá. Así es. Gracias, hermano. Y entonces... Gracias, Luciano. Sonia, un placer. Nosotros vamos a hacer ahora ya, como ya Sonia lo planteó, el recorrido por los bomberos y el cuartel como tal. Así que, acompáñenos. Pero en este acompañamiento, no se muevan ya, tomense su cafecito, desayunen, porque vamos a hacer la pausa de este comentario, pero sí continuamos con el recorrido. Pero quiero pasar a los comerciales y regresamos con más de Ahora, Luciano. Cuando vengo del trabajo, vengo contento y tranquilo, porque me he alimentado con salamí campesino. ¿Y qué, muchachona? ¿Dónde va esa princesa que mi corazón despierta? Ay, yo te siedon. Este bus va mejor que yo. ¿Cómo así, chiquindola? Salí del trabajo y voy sin rumbo. Necesito escaparme de la rutina. ¡Pero qué rico, mami! Deje eso ahí. Zibao Meat Product. Tradición de calidad. ¡Mmm! ¡Pero qué rico este este maíz que aquí hao! Y saber que la habichuela lleva cazabe, azúcar y pasa, y todo tiene un sabor dominicano. Pero no como este maíz que aquí hao, y es que pronto vamos a tener un pedacito de quisqueya aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Me está hablando del festival gastronómico? Definitivamente, el 24 y 25 de julio, tendremos el primer festival gastronómico internacional dominicano aquí en la ciudad de Nueva York. Será realizado en el Trimont Park, en el Bronx. Un festival como quien hace la habichuela con dulce, que sabe a dominicano. Con toda la sabrosura de quisqueya. Cámara de Comercio Dominicana en Nueva York Y la pandemia nos dio un duro golpe. Aún así, salimos adelante. Con el regreso a la cotidianidad, recordemos que aprendimos a vivir sin prisa, a valorar el tiempo entre amigos y a nunca perder ese lazo que nos une a casa. Porque no sabemos si habrá un mañana o un después. Aprendimos que Dios está entre nosotros y no entre muros de concreto. Descubrimos que los verdaderos héroes no usan capas ni amuletos. Simplemente son hombres y mujeres de carne y hueso. Recordamos los remedios de la abuela para levantar las defensas. Ahora que las amenazas del COVID se disipan, el futuro nos sonríe y nos llena de esperanzas. Debemos seguir cuidándonos y nunca bajar la guardia. Juan Gil Nelson Cruz y Zibao Meet presentan los Premios Primavera 2021 Segunda Edición. Martes y este agosto, desde las 7 de la noche, en el escenario de los grandes. El patrón Night Club. Premios Primavera 2021 Segunda Edición. Transmisión en vivo por varios canales y por todas las plataformas digitales. Dirección Musical, Dionisio Fortunato. Una producción de Darío Colomé. Manejar en la ciudad de Nueva York no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. La iniciativa Visión Cero quiere recordarle que reducir la velocidad y girar lentamente puede salvar vidas. Manejar no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. Variedad Alta calidad Customer Service Expertos en vendas por encargo Servicio personalizado PH Brothers Servicio y calidad es nuestra prioridad Cuando yo llegué a este país, la gente se volvió loca conmigo. Me llevaban a los desayunos, a los lunches, a la cena, a los BBQ. Y en Cibao Mi seguimos innovando, creando productos de máxima calidad. Que es nuestra manera de decirte, gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo. ¡Gracias! Cibao Mi Products Más de 50 años de tradición y calidad Si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carril. Señores, ya estamos aquí desde la fortaleza de los bomberos de la provincia de La Vega en este recorrido especial con Ahora Luciano TV en vivo desde La Vega. Luciano, aquí estamos. Bueno, Sonia, continuamos después de esta importante entrevista que realizamos. Y entonces ahora ya vamos a hacer el recorrido. El nombre suyo, Francisca. Francisca Rosario. Francisca Rosario. Francisca de esos Rosario donde son Francisco. Bueno, los Rosario de... Mío son de cabullo. De cabullo. No, que era aquí de la... Esa es una amiga, gente guapo. Francisca, ¿qué podemos decir de este recorrido que vamos a hacer acá? Explícame cuántos camiones tienen ustedes, cómo está equipado aquí los bomberos. Bueno, nosotros estamos equipados según a los que hemos tenido, con sacrificio. Yo lo sigo a usted, usted la que va a decir. Claro, usted nos va a enseñar cómo está formado todo esto. Tenemos unos 15 camiones, 3 ambulancias, 3 camiones y suplidores. Los suplidores son los tanqueros. Sí. Lo que sofoca los fuegos. Lo que nos ayudan a cuando el agua se nos está terminando, completarlo para que el agua no se nos acabe. Muy bien, excelente. Y cada camión de estos, ¿cómo está conformado internamente? ¿Cuál es el uso que le damos a cada uno de los camiones? ¿Tiene alguna estructura particular cada camión de estos? Este es el camión de bomba, este es un camión de escalera. Ok. De 75 para 75 pies. Este es un camión de rescate. ¿Qué podemos ver? R100, M3, escalera. R100, rescate. 55, bomba. Aquí tenemos... Este es el 75. Este es el 55. Ok, 55. Este camión lo tenemos como... ¿En reserva de agua? No, como a fijar. Ah, ya. Cuando nosotros tenemos un incendio grande, lo que nos pueda faltar en los camiones, que no haga falta, es no lo simple. Francisca, y tu mujer no era bombero, siendo mujer. Ay, yo fui la primera mujer nombrada aquí en los bomberos de la Vega. ¡Eh, eh, un aplauso! La primera mujer. La chica que está de mochila. Estamos vacunados. No hay problema, estamos vacunados. Gracias, gracias, Luciano. Sí, entonces, ¿cómo estamos aquí? La primera mujer es el rango tuyo. Yo soy mayor. ¿Mayor? Ejecutiva de la Guardia 3. O sea, que usted más canea a los hombres aquí. Bueno, yo tengo 16 hombres por debajo de mí. ¡Wow! ¿Y cómo te nace ser bombera? Esa es la palabra correcta. ¿Bombera? 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 Sí. ¿Bombera por ser hembra? Pero nosotros decimos que en emergencia no somos mujeres, no a ver nada. Somos todos una sola cosa. ¿Y cómo te nace ser? ¿Cómo te nace venir a la institución? Yo vine a la institución por una niña que yo conocí, y en eso yo trabajaba en zona franca. Ella me dijo que era bombera, yo que era bombera, y en los bomberos hay mujeres. Y yo digo, ya, pues yo voy para allá. Y ya me trajo aquí al mando estaba el general Luis Obrero, que era el tío del actual jefe que tenemos. Conocimos la historia, ¿eh? Que esto es una generación de bomberos. Me dijo que sí, me llamó que yo era guardia. La guardia de Rancito, yo soy de un campo de aquí de La Vega. Y hasta ahora estamos aquí, 16 años ininterrumpidos. ¿Cuál ha sido el momento más difícil? O sea, tú se le ha apagado fuego. Como mujer, tú sabes que hay equipos pesados. Sí, he ido a poco fuego, pero he ido a uno planta. Ya como comandante de salida. Y lo sobre te respeta. Ah, porque usted no le da el temble a esa señora. Entonces, creo que a Francisca alguien no pueda respetarla. Vamos a preguntarle a él. Es Francisca, aquí en Venezuela. Venga, Suárez, no, Sonia. Lo que pasa es que cuando ella llegó al principio, yo sé que los bomberos decían... ¿Y esta mujer aquí? Suárez, ¿cómo está usted? ¿Usted está vacunado? Sí, señor. Ah, bueno, un poquito, Suárez. Vamos a ponerle, vamos a ponerle un micrófono aquí a Suárez, cerca de mí aquí. Ahí, acércate a Suárez para que escuche. Se escucha, ¿verdad? Suárez, háblame primero de tú, ¿cómo tú llegas a estar? ¿Qué tiempo tienes como bombero? Teniente que tú eres. Segundo, teniente. Segundo, teniente, ¿cómo llega ese bombero? Pues me mudé frente a los bomberos y yo dije, bueno, pues me meten aquí a Béjim y me subió ese bombero. Y entonces, Francisca, ¿tú estás bajo las órdenes de Francisca? Lo que ella diga es sobre. ¿Cómo ustedes le dicen a Francisca? Rosario. Rosario, mayor Rosario. Aquí porque se respetan los rangos, ¿verdad que sí? Como hombre, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo tú identificas el trabajo que tú realizas como bombero para esta provincia? Bueno, yo entiendo que todos debemos de hacerlo con amor, de lo primero. Porque usted sabe que si no llevamos de otra cosa, pero si usted hace... Cuando tú dices otra cosa, ¿significa, por ejemplo, que no hay una remuneración? No. ¿Hay más vocación de servicio que...? Hay más vocación que dinero. Ok. Porque hay gente que le pueden hacerlo quizás porque lo mandan, por cosas, por orden, pero si lo hace con amor, es mejor. Francisca, en 30 segundos, un mensaje a las mujeres en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, que te están viendo, y aquí a las dominicanas, que te ven a nivel nacional. ¿Qué le podría decir tú como mujer bombero? Bueno, yo me siento súper orgullosa. No de ser bombero, sino que al nivel que yo estoy, como mujer aquí en La Vega, nada me he llegado yo. Wow. Y el tener un mando aquí, que después de los primeros y segundos jefes, el mando mío es el que va, eso no tiene precio. Gracias, Francisca. Tanto Sonia y yo nos despedimos de ustedes, como siempre, conoceréis la verdad y la verdad os nos hará libres. Que Dios bendiga a la República Dominicana y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Sonia. Espero hayan disfrutado de este importante reportaje. Gracias, República Dominicana, gracias a los Estados Unidos, que siempre conectan con Ahora, Luciano. Recuérdense que soy un hombre feliz, porque en mi corazón no hay odio, no hay rencor, no hay resentimiento, y Dios me ha permitido tener solo amor. Y desde La Vega, para todos ustedes, este es el primer reporte de tantos, que tanto Sonia como yo vamos a hacer. Continúen con la programación. Gracias. 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 Gracias.